Gracias por ver el video La transparencia gubernamental No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través de 1300 de Arquiritus Modulada Al igual que por internet En nuestras noticias radio mexicana 1300 AM Al igual que Solo Negocios MX Fanpage Ambos en Facebook De nuestra estación y nuestro programa Y bueno, pues esta tarde Está Agustín Pimentel Con nosotros para platicar De diversos temas de la economía Aquí en la frontera Juárez Nos vamos a ir hacia el sentido de la microeconomía Y para platicar de un programa en particular Y en contexto de esos elementos Que puede ayudar a solucionar Pero primero que nada Estimado Agustín ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Alejandro Buenas tardes a ti Buenas tardes a todo tu auditorio Muchísimas gracias por el espacio Y pues vamos a platicar De todas estas problemáticas que traemos ¿No? Sí, este Obviamente no podemos Oslayar Uno que O hemos tenido noticieros Todo el día En nuestra estación de radio O programas repetidos Para hablar pues Prácticamente del mismo tema De la problemática Que se gestó ayer En términos de delincuencia Y que es una consecuencia De muchos aspectos Que se pueden analizar Desde la perspectiva económica ¿No? Ahorita decíamos Vamos a hablar también De tema de proveeduría Vamos a hablar del tema De la generación de valor Algunos otros aspectos Que están por ahí Interesantes y vinculados Pero todos Pues de manera Cuestionada Se pueden comprender Como los que Podrían ser diferenciador De que pasen cosas Como la de ayer O no pasen cosas Como la de ayer ¿No? Este Pero primero que nada Te preguntaría Bueno pues Agustín Pimentel Hoy por hoy Trabajando con The Bridge Accelerator ¿Qué es ese organismo The Bridge Accelerator? Pues así Muy 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 directo Y al punto Este The Bridge Es un programa Especializado Este Muy especializado Del cual Pues del cual Tiene Varias Este Varias virtudes ¿No? Y una de las más grandes Es que Es Es Genera conexiones De negocios Y prepara Las empresas A las pequeñas Y medianas Empresas Para que puedan Ampliar Su participación Como probadoras Con grandes Corporaciones Industriales Eso En un Gran Esquema Es lo que es The Bridge Ayudamos a preparar Las empresas Para incrementar Su participación En las En las cadenas De valor Y esto es Muy sencillo Alejandro Tú has oído Las cifras ¿No? De que La industria De la transformación Compra Al año 55 mil Millones De dólares Anuales En MRO MRP Servicios Para Para la maquila Y simplemente Tenemos un nivel De integración Del Entre 2 Y el 3% Que Comparado con otras ciudades Es Es Muy mal Y Y tenemos que hacer algo Para ayudar a los proveedores Locales En En Meterse En la cadena De valor Bueno Si estoy de acuerdo Y es un tema Que Desde que estaba En la universidad Ya hace Bastante ratito Lo escuchaba Escuchaba que se hacían Tesis de maestría Alrededor del tema Etcétera Pero hace unos días Presentaba El congreso En la comisión De economía Una propuesta Que trae Canasintra Y en particular Torzala y Andía Y que ya me había Compartido Y bueno Pues en principio Cuando escuchas Que por ley Se va a imponer algo Pues no es Algo agradable A mis oídos En lo particular Pero Ya viendo el propuesto La propuesta Dije bueno No hace daño Sin embargo No creo yo Que en una Noción muy abstracta De enjuiciar El planteamiento Va a ser poco funcional Pero en la plática Múltiple Que se dio Y se nos dio Espacio a varios Representantes De organismos Y de gobierno Hubo uno En particular De la Secretaría De Economía Estatal Con este Fernando Alga me salió Alba Sí Y decía Un punto bien Concreto O sea Primero que nada Hay que ver Qué son la proveeduría Directa ¿No? O así lo inferir El planteamiento O sea Él dice El 60% 50% De los insumos Que llegan Directos a Juárez Son semiconductores En el planeta Tierra El 67% 70% De esos Unicultores Los hacen en Taiwán Así que Ni pensemos Ni soñemos En meternos En ese mercado ¿Por qué? Porque requieres Inversiones Tan exuberantemente Grandes Que ni los capitales Juarenses Y quizás Los mexicanos Por ahí Cuando hablas De Carlos Slim Pudiera interesarse Pero pues es gente Que le encanta El rentismo Entonces jamás Va a invertir En esos proyectos El gobierno Está jugando A las crayolas Pues menos Va a invertir En eso Como los asiáticos En visión Hace 40 años Entonces El problema Es que conforme Traes maquiladora De mayor valor agregado Amplía la compra De esos insumos Y matemáticamente Te comprime Lo que se derrama En el resto De proveeduría local Sin embargo Si existe Digo Yo asesoro Empresas Que están en esa área Y no soy el único Conozco un chorro De empresas Que están Dando suministro De servicios Dando suministro De insumos indirectos O de empaque Y con elementos Contextuales Al producto Que es la maquila Y deja mucha derrama Económica Entonces Comparar el 2% De Juárez Que se dice Existe Contra el presunto 40% De Guanajuato A mí me parece A mí me parece un sin propósito Porque no estamos Hablando ni de lejos De las mismas economías No Pero Pero al mismo tiempo Estamos conscientes De que Ellos han hecho esfuerzos Para incrementar Su participación Y Al tanto Para incrementar Su participación Están ayudando A los trabajos locales Y Están dando Una seguridad Mínimo Al suministro De material O de servicios A la industria ¿Qué hace Guanajuato? O sea El estado de Guanajuato Es un microestado Sí tiene algunos pesos Y algunas inversiones Interesantes Llegaron Estas De coches Con armadoras Y demás Pero O sea ¿De qué estamos hablando En términos comparativos Monetarios? ¿Qué tiene el gobierno De Guanajuato De aportación especial Exuberante Sobre la capacidad Máxima De 7 billones De pesos Que hay en el dinero Público del país Como para pensar Que ellos sí están haciendo Y el estado de Chihuahua No está haciendo Digo Siento que el estado de Chihuahua No hace nada En materia económica Realmente para ser Algo relevante Pero Tampoco los demás estados Porque presupuestariamente No tienen la capacidad Los municipios Pues menos No tienen ni para tapar hoyos Menos para aportar A la economía Bueno ¿A qué te refieres Con darle seguridad A la cadena de suministro? Lo hacen los privados ¿No? No, no Es que Es que a fin de cuentas Obviamente Has oído la palabra Glocalización Y Y durante la pandemia Se volvió Se volvió una palabra Muy Se volvió a ser Una palabra de moda Porque Las empresas grandes Están buscando Pues desarrollar Los proveedores locales Para que les den El material necesario Porque La dependencia De proveedores Que están en otros lugares La pandemia Les dio tiempos De entrega Larguísimos Unas multas Impresionantes A empresas Por parte De armadoras Y todo esto Porque Tú bien sabes Las leyendas urbanas De que Si paras Si paras Una línea En Michigan O sea Las multas Son de Un millón de dólares Pero Pues ahí no proceden Las multas Pues la pandemia Te obligó El gobierno O sea Es un hecho Notorio Y jurídicamente No hubo Multas O sea Hubo retrasos Si tienes un cuello Botella Que te genera Un conflicto grave En la economía La inflación Proviene de ahí En mucha parte ¿No? Sí Sí Totalmente de acuerdo Pero O sea Y entiendo el tema De la relocalización O de que si Antes estaban justo a tiempo Y ahora justo En caso de ¿No? Y ese tipo de cambios Y estoy de acuerdo Porque además Pues por ejemplo Aquí mismo lo vivimos Este No hay el suficiente Número de bodegas No hay Los nodos Para Distribuir electricidad Para traer nuevas Inversiones Que sean así Grandes Como un gran Campus maquilador Etcétera Etcétera Pero Al final del día Sin embargo Alejandro Por ejemplo Hay una empresa Que ya está aquí Pero está construyendo Un campus De 25 hectáreas Masivo Inventé Que se gestionó A través De la Pasada administración No, no, no Estoy de acuerdo Y me convence Que si hay Función De atracción De inversiones Pero ese es mi punto Entre más Traigas esas inversiones Más chiquita Va a ser la aportación Proporcional En materia Matemática Del suministro De servicios Porque Nadie está invirtiendo En crear Muchísimas más Proveedoras Locales Las que están Están Y ganan dinero Bien Y derraman Economía No sé Por ejemplo Las empresas Estas que hacen De automatización No tienen obreros Tienen puros técnicos Y ganan bien Estamos hablando Como el clúster De manufactura Avanzada Que están Muy metidos En la automatización Pero Necesitamos Más empresas De ese tipo No hay quien Invierta en eso O sea Tú ve Cuántos ingenieros Pudieran salir De la maquiladora Al año Ya tipo Escenario Pensión O su época De retiro O sea Artó Y se salió Cuántos efectivamente Salen para poner Una empresa Manufacturera Salen para poner Restaurantes Y tiendas De servicio Pero Llegar a aplicar Esa atracción Esa absorción De la tecnología Que aprendieron O de los procesos Que aprendió la maquiladora No hay el ánimo Yo sé que no hay El financiamiento La banca no existe Para financiar Empresas Existe para Quién sabe Para qué Pero no existe Para eso El gobierno No tiene el dinero Para hacerlo Por más voluntad Que quiera Expresar Te reitero O sea Cuando volteas a ver Qué pasó En Vietnam Y en esos países Llegó el gobierno Y sacó la cartera Y sacaron Los endeudamientos Públicos De miles de millones De dólares Para ese propósito Aquí te hacen Un endeudamiento Público De miles de millones De pesos Y te quieren poner Luz chafa O carreteras chafas O estadios de Béisbol chafas O sea Esa es la realidad Política De nuestro país Y entonces En ese sentido Bueno Pensar Cómo crecemos Ese porcentaje Porque Guanajuato Sí lo hace Para empezar Hay que entender En Guanajuato Nadie hace cosas Con semiconductores Y por tanto No valen tanto La economía De valoración agregada Exportadora Que tienen Que tienen esas maquilas Y por ende No se hace chiquito El porcentaje De aportación De suministro directo O sea Es un problema Matemático ¿Sí me explico? No es un problema Efectivamente De derramas económicas Mira Yo lo veo De una manera Este Como tú sabes Tuve la suerte De participar En la pasada Administración Como director De fomento Industrial Empresarial Ahí Liderado En ese tiempo Por Humberto Álvarez Quevedo Y Y si vemos El problema Sabes Tenemos la La desdicha O la fortuna Por decirle De alguna manera Que podemos verle El problema De los dos lados Exacto Si vemos el problema Matemático Vemos el problema De De que De que si se requiere De inversión De que si se requiere De grandes mentes Pero pensamos Que Juárez Ha sido resiliente Y pensamos Que si tenemos Las mentes Y si tenemos La gente Que quiere Estamos hablando De personas Que están empezando A generar Otra clase De negocios Como el Match Que ellos ya están Generando Otras empresas Que estamos hablando De Martín Márquez Que es una de las personas Perdón Déjame hacer un corte Rápidamente Nos vamos a quedar Aquí platicando En redes Pero déjame Mando un corte En la radio Porque me están Acá mandando Un segurito Volvemos Ahí estamos Ahí estamos Ahí seguimos Al aire En redes Sociales Agustín Si decías De Martín Claro Y no solo Su propia empresa Sino lidera Un grupo De empresarios Que están Interesados En aportar Esa inversión Pero son esos No hay más No De hecho Hay más Que se quieren unir ¿Por qué? Porque Martín Márquez El ingeniero López Este Villagrana El ingeniero Matamoros Están empezando A contagiar A otros Inversionistas A otros ingenieros De pensar Que sí se puede Y yo creo Que eso es bien Importante Porque Ellos están Ya diciendo Oye Nosotros A través Del esfuerzo De que tenemos Certificaciones Porque ellos Obviamente Empezaron Con Vamos a decirlo Con talleres Y ahora son Lo que son Por el esfuerzo Por las ganas De trabajo Porque confían En su equipo En poder hacer Estas grandes Inversiones Y ahora son Gente totalmente Confiada De la industria De la transformación Yo creo Que estamos En buen camino Para hacer Esos Integradores Necesarios Que necesita La maquila La industria Ya no les gusta Que les digan Maquila Por eso digo Ahora Este El grupo De match En principio No son Suministradores Directos Considerando Que produzcan Una cosa Que vaya Dentro Del producto Final Que hace La industria De exportación Y eso También es un tema Respecto a la Provedoría Porque si no De la Provedoría En global O la Provedoría Directa Si Estamos Hablando De la diferencia Del famoso MRO Y MRP Ajá En el Aparatito Adentro Hay chips Y hay Cosas Para mandar La Electromatería Inalámbrica Y lo que quieras Todo lo De alrededor Es indirecto Lo podríamos Entender Y Lo de Adentro Es directo En principio Digo Porque hay Criterios Diferentes Ya estamos Entrando al Aire De una Cuenta Agustín Pero bueno Comentábamos Aquí De que Si hay Ese esfuerzo Tú decías El grupo De Este El Cluster Match Está Promoviendo Que haya Más inversores En ese Tipo De áreas También El Cluster De herramientales También Está promoviendo Todo esto Y Está haciendo Una Sinergía Alejandro Pero en serio Da Mucho gusto Que Que los Empresarios Empiecen a Juntar Aquí en Juárez Que empiezan A decir Oye Este Pues tenemos Que hacer esto Y no Nomás Por ello Sino Están Conscientes Del desarrollo Económico Que sus Empresas Empiezan A generar En la Comunidad Y son Socialmente Responsables Y yo creo Que más Que nada Hay Programas Que empiezan A dar Luz Por ejemplo El programa Que te estaba Que una De las razones Que estoy aquí Contigo Lo mencionaste De Bridget Seller Que les ayudamos A las Empresas Y ellas Mismas Nos ayudan A nosotros A generar Estas Sinergías De vinculación De que también Las empresas Vean a los Proveedores Aquí Como responsables Como serios Como que tienen Sus Bien importante Sus certificaciones Al día Y que pueden Proverles No nomás Del material Indirecto Sino también Tienen las posibilidades De estar Del material Directo Ahora ¿Cómo le hacemos Para el material Directo? Bueno Pues obviamente Necesitamos que más De esas empresas Traigan su R&D Su Su Investigación Aquí en Juárez Y si tenemos De ese tipo De empresas Aquí Que podemos Hacer ejemplos Por ejemplo Delphi Tú conoces Delphi Que ahora es BorgWarner Que Que tiene Ese tipo De operaciones Aquí De De patentes Y todo esto ¿Cuántas patentes No han salido De manos De juarenses? Está aquí El 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 potencial Y es donde Debemos Potencializar Todo ¿No? De De saber Que aquí Aquí estamos Que la industria De la transformación Por Por los varios Beneficios que ofrece La región No se va a ir Al contrario Está creciendo Porque se cansaron De esperar En China Se cansaron En gastar Ahora Cuando costaba Un contenedor Tres mil dólares En traerlo De China Ahorita está Contando Doce mil dólares Hablaste De inflación Pues es un gran Ejemplo Del ¿Por qué? Un 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 ejemplo Sencillo ¿No? Y le voy a dar a la gente Tuve la oportunidad De ir A la vecina ciudad Ayer Y A mí me gustan Muchos Unos chocolates Que son Unos Unos Circulitos Muy ricos Que son De Fudge ¿Quién sabe qué? Mira Alejandro Estaban a 2.99 Hace tres meses Ahorita los compré A 6.49 O sea Estamos hablando De chocolate Y ese ejemplo Lo podemos Lo podemos Extrapolar A todos los demás Porque Ahorita la canasta Básica Tanto en Estados Unidos Como aquí en México Está por las nubes Y esa es la cosa De que podemos Hacer Muchas cosas buenas A través De la industria De la transformación Podemos ayudar A la ciudad Y tú como sabes Que Ciudad Juárez Y El Paso Gracias a la industria De la transformación La última La última Este Inflación Que tuvimos Pues estuvimos Protegidos Tal cual De ella Por esto mismo No por el desarrollo Económico que tiene Pero ahora Tenemos que incrementar Ese desarrollo económico Y yo creo que tenemos Las armas Para hacerlo Simplemente Como tú dices Es que los empresarios Que Que No nomás se arriesguen Pero Las escuelas Nosotros Como sociedad civil ¿Cómo podemos Construir Un ecosistema Que dé soporte A todo? Y eso es lo importante De todo esto Que se está empezando A ver Y que ya Con esfuerzos Con pasadas administraciones Tanto estatales Como locales Pues se empezaron A hacer esos Esos esfuerzos Para construir Esas Esas bases Y Y Y tener eso Un ejemplo Grande es el Coder Que Que por fin Se almuer Coder Y se están Y se está dando Seguimiento A proyectos Que proyectos Que son de beneficio A Juárez Y a la región De acuerdo Entonces Bueno Coincidimos Que si hay Un escenario De De crecimiento De inversiones Como la que comentaste Hace rato Del primer segmento De que se están dando Y ese tipo De inversiones Acrescentan El 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 Numerador En En la división Para construir Ese porcentaje De producir Pero que De cualquier forma Sigue persistiendo Que aunque sea chiquito El porcentaje Deja una cantidad Importante De recursos En la región Y eso hace atractivo Para que hay otros Inversionistas Que le quieran entrar Digo Este De repente Uno se topa gente Que viene Recién llegada Del sur Del país ¿Por qué te vienes A Juárez? Es un lugar Con un clima extremo A veces Este Está estable Tipo octubre O tipo Por ahí marzo A veces que no haga viento Pero normalmente Está extremo Y pues no es No ha sido Una ciudad Bien tratada Presupuestalmente Para embellecerla Y sonreír En las calles Por su belleza O cosas así Aunque hay lugares Que van mejorando Por supuesto ¿Por qué te vienes Para acá? Es la pregunta De ese sureño Bueno, es que aquí Hay trabajo Aquí hay oportunidad Y vine Impuso una empresa En esto Y en aquello Y en el otro Esa derrama económica Precisamente Contoy de que sea Un 2% Es suficiente Para ser atractivo A atraer Esas inversiones Creo que Que hacen algo Muy positivo Ustedes En esta multiplicidad De programas Que ahorita comentaste O de instituciones Que van construyendo Programas Para conciliar Esas inversiones Pues Es el modo Atinado ¿No? Al menos En el esfuerzo Privado Te reitero Para mí El gobierno No prácticamente Ni existe ¿No? O sea Más que Para cobrarte Impuestos Pero En realidad La participación Gubernamental Pues es de aplausos Porque Pues no hay dinero ¿No? No tienen el dinero O sea Ni siquiera Tienen el dinero No es No es que no lo quieran Tener Y aportar O teniéndolo No lo aporten La capacidad Presupuestal En el municipio Tú mismo Lo conoces O sea Podías traer Una inversión Por tu capacidad Personal De ser una persona Que tiene Conocimientos De traerse una maquila Como la que comentaste Pero no había lana Para traérsela Como lo gastaba Redco O el organismo De Brownsville Para traer inversión A la región Y demás O sea No tenías dinero Con qué traer La empresa Bueno Mira Ahí Bueno En mi experiencia Durante esto Pues la ley de ingresos Es muy clara ¿No? Y aparte Los derechos municipales Pues ahí es donde Realmente el municipio Puede Puede Pues puede Puede hacer De grandes inversiones En la industria O sea No tiene que ser directa Pero yo te digo Que Juárez Anteriormente Ahorita No puedo hablar Porque no estoy involucrado Pero anteriormente Si se hacían esfuerzos Muy sólidos En combinación Con Fabián Santana Del Estado Si recuerdas a Fabián Fabián Trabajamos Muy de la mano Para traer Empresas Para traer De las empresas Que tuvimos De que traen Perdimos muy pocas Porque uno Pues veían Las virtudes De Ciudad Juárez ¿No? Y aparte Pues el paquete Económico Que les hacíamos Les era atractivo Perdimos uno Que la verdad A mí me dolió mucho Por cosas De que firmas Un NDA Y no puedes No puedes decir Quién Pero Pero hacen Pero hacen Pero hacen Televisiones Y es algo Que me dolió Mucho Porque pensaba Que si la teníamos Y la perdimos A Monterrey Pero Pero hay otras Empresas Que pudimos Pudimos atraer Como es Como es Este Lo voy a mencionar Coffee Cab Que es una empresa De primer mundo De Que hace Este Todo Todo el cableado Dentro de los arneses Y todo esto Que aparte Están trayendo Su división De investigación Y eso Para nosotros Es un Es un Deja tú Para la administración Para Para como Juarenses Estamos hablando Que se está viendo Ya la confianza De las empresas De traer Este tipo De cosas Y si Se traen Este tipo De cosas A Ciudad Juárez Podemos entrar A la cadena De valor Antes De que salga El producto Y ahí es Donde estábamos Platicando Y seguramente Fernando Alba Y Jaime Campos Te comentaron De que Al principio Si Las empresas Tienen que invertir Pero ya no va a salir El producto Y ya es Despegan Despegan Y es La verdad Es muy Te da mucha Mucho honor Mucha Que estas empresas Se fijen en Ciudad Juárez Porque vamos a decirlo O sea También Ciudad Juárez Goza de 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 escuelas Que estamos produciendo Ingenieros Estamos produciendo Ingenieros De buena calidad Estamos Que Que se nota Porque Porque es la demanda Y que Porque se vienen A Ciudad Juárez Porque ven Que estamos produciendo Que somos una ciudad Que ha producido Por mucho tiempo Ingenieros Técnicos Que le ayudan A la industria Ahora lo que tenemos Que hacer es Como te había comentado Construir ese ecosistema Que le dé Que le dé el soporte En todo A la industria De la transformación Y si Y si lo estamos Haciendo Y si lo estamos Haciendo La derrame Económica Va a ser muy importante Para todos Para todos ¿Por qué? Porque de ahí Vamos a estar todos Agarrando el pedacito Del pastel De los De que De que nos Corresponda Si estamos En la cadena De suministros Claro Y si no También indirectamente O sea No lo podemos negar Hay operaciones Comerciales Que se crean Habría un restaurante Y ahorita Lo dije Quizá con desdén No nos contesten O sea A mí me parece Fuera de lugar Que una persona Con el conocimiento De manufacturar A nivel Como lo hace La industria De exportación Salga de la maquila Y ponga un restaurante En vez de poner Una maquila ¿Verdad? O una Fábrica Pero bueno Es válido Poner restaurantes Incluso por ahí Con Frente Norte Que es otro De los Organismos derivados Pues platicábamos ¿No? En la reunión De Frente Norte Pues tenían ahí Una Una de las ejes De trabajo Es El asunto culinario De la ciudad Que tiene su tradición Culinaria importante ¿No? Entonces No lo veo mal Y habrá otras Operaciones económicas No vinculadas A la cadena productiva Que aporten A la derrama De la ciudad Pero Ciertamente Como bien dices Pues el sentido Lógico es Que si aquí Tienes un anclaje De la industria De exportación Automotriz O eléctrica Electrónica O de appliances Como tipo Electrolux Pues lo ideal Es meterte A esas cadenas Productivas ¿No? Sí Sí No Totalmente de acuerdo Pero Pero también Pues tenemos que ver La Qué es lo que quiere El empresario ¿No? O sea Estamos hablando Por supuesto De lo que te gusta Y de lo que estás Yo te reitero El capital humano Al que Al que aduces Fue educado La mayoría Con dinero público Porque provienen Del TEC de Juárez De la UACJ Sí Algunos De escuela privada Pero la mayoría Provenimos de escuela pública Que se gastó Un dinero público Nosotros Se hizo Un trabajo En una Iniciativa privada Acogida Por un permiso Presidencial Llamado Permiso Maquila O IMEX IMEX Y este Y se atrajo Tecnología Para aplicarle En esa fábrica Procesos Idóneos Mejoras Sistemas De calidad Todos Estos Hitos De la Ingeniería Y el desarrollo Manufacturero Global Lo aprenden Y te reitero O sea Van Y no abren Ese tipo De operaciones O sea No No heredamos Esa tecnología Que sí llega A México No heredamos Ese conocimiento De procedimientos Entonces Yo creo que Ahí es donde A quienes Gente como los De ClusterMatch Impregnen De la idea De De invertir En estas áreas Deberíamos De trabajar En acercarle Esos conocimientos Y ahorita hablabas Tú de certificaciones Y tengo que hacer corte Pero quisiera Empezar a platicar De Bridge Accelerator Qué cosas Les pueden ofrecer Exacto Sí, sí, sí Dame un segundito Tenemos que hacer El corte comercial Rápidamente Y nos quedamos Aquí tú y yo En serie En redes sociales Sí Seguimos Seguimos aquí En solo negocio En las redes sociales Y pues por ahí Va la onda O sea Esos son elementos De omisión Que quizá por naturaleza Deberían haber ocurrido Ah pues entré A trabajar A la maquila Aprendí Me salgo Y me traigo Los conocimientos Y los aplico A mi nuevo proyecto Y como no lo hacemos Pues de repente Se pierde Todo ese Escenario De conocimientos Básicamente Sí Y es donde Y es donde The Bridge Yo creo que ahí Puede ayudar Porque a fin de cuentas The Bridge Da diferentes Diferentes temas Que ayudan A todas las pequeñas Y medianas empresas A posicionarse En el ámbito De las maquilas Porque Lo más grande Es innovación Mercadotecnia Y estrategia De ventas La operación Porque se da Se da Módulos De gestión De proyectos Y lo que es Calidad Y sistemas De calidad Que a fin de cuentas Todos necesitan saber ¿Por qué? Porque la maquila Te lo exige Y muchas veces Los Y tú bien sabes Lo has vivido Con tus clientes Y yo lo he vivido Con muchas Pequeñas y medianas Empresas De que Se inundan Tanto al día a día Que se les olvida Pensar en un estratégico Se les olvida O sea Cómo sacan Nómina Cómo tienen Inventario Cómo esto Y es ahí Donde The Bridge Les ayuda Les 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 pone otra vez El panorama Con 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 esta serie De módulos O clases Que incluye Innovación Descubrimiento De clientes Estrategia Mercadotecnia Ventas Y estrategia Financiera Este Gestión de proyectos Capital humano Protección Protección De Protección De Intelectual De Procesos Alianzas Estratégicas Y Inversiones Lo aporta Al final Te los ponemos Todos juntos Y te hacemos Un canvas Para darte Tu playbook Y decir Aquí Está Cómo Debes De tratar Tu empresa Administrativamente Para que Puedas tener Las mejores Armas Para Para Uno Estar en acorde Con la que le quiere La industria De la transformación Y dos Se me hace que Ya vamos a regresar De corte ¿Verdad? Sí Ya estamos ahí Regresando Al aire En 1300 AM Sí Pero bueno Reiterando un poquito Agustín El punto Entonces Uno de los temas En que Llegamos a un punto De conclusión Ahorita al final Del segundo segmento Es No hemos logrado Que Estos sesenta y tantos Años de maquiladora Aquí Nos deje Una absorción De su tecnología Y de sus procedimientos De manera Generalizada Claro que hay Empresas Garbanzos De alibra Aquí en la ciudad Que Que brillan Impresionantemente Por su capacidad De inversión Y de producción Y demás Pero La gran mayoría No hemos logrado Jalar ese conocimiento Que llevó Con la industria Maquiladora Que además Es muy diversificado Porque Sí hay la mayoría Estadounidense La inversión Pero hay europeo Hay taiwanés Hay japones Hay este Alemán Alemán ¿No? Europeo De diversas Naciones Y entonces En esa lógica Pues obviamente Tienes O sea Una bandeja De conocimientos Que han pasado Por esta ciudad Enorme En estos Más de 60 años Y entonces La pregunta La pregunta es ¿Por qué no Hemos aprendido? ¿No? ¿Por qué no es De manera generalizada Algo adaptado A las MIPIMES Que has aludido Varias veces En el programa Bueno Ustedes crean Este programa Que ayuda Que ayuda Hacia ello ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona El programa Y cuáles son Sus generalidades Para que Las generalidades Son tres Muy básicas Que Básicamente Ayudamos A los negocios Pues fijarse En su modelo De negocios Y rehacerlo A través De estos Módulos Que te estaba Comentando Que son Estas cosas Que ayudan Al 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 empresario A generar Valor interno ¿No? O si ya lo tienen Les ayudamos Otra vez A verlo Y ayudar A que piensen Otra vez Estratégico Para que vean El potencial De su negocio Eso es bien Importante Porque Estábamos Estábamos Platicando Que a fin De cuentas Pues El Empresario Este Local Se preocupa Por nóminas Se preocupa Por sus inventarios Se preocupa Por todo esto Y nosotros Les ayudamos A pensar Otra vez En estratégico En ver Dónde pueden Penetrar A la industria De la transformación Mejor Y cómo pueden Involucrarse Más en la cadena De valor Ahí es esto Y a través De estos módulos Les entregamos Un playbook O la biblia De su De su Compañía ¿Para qué? Pues para que Puedan seguirlo Y aparte Les ayudamos En todo el proceso Y aparte Les damos Continuidad En el proceso ¿Para qué? Para estar en acorde Y seguir ayudándoles Hasta después De que se gradúan Ahí Hay una persona Muy buena No sé No sé si lo recuerdas Elías Chacón Que se encarga De toda la Comunidad De las 64 Empresas Graduadas De The Bridge Que constantemente Está en contacto Con ellas Les decimos ¿Qué necesitas? ¿Dónde te podemos Ayudar? Este Y todo esto ¿No? Porque no nomás Separa El Bridge No nomás Es Te gradúas Y La bendición ¿No? Es al contrario Debemos de seguir Como te digo Construyendo esta base Para poder seguir adelante Y Y luego aparte Pues te vinculamos Con la empresa Porque este día El famoso Demo Day Este Pues Invitamos A compradores reales No No al Junior Buyer A todo esto Sino a compradores Que escuchen La propuesta De valor De estas empresas Para que puedan tener Un uno a uno Con ellas Y decir Me interesa tu producto Vamos a sentarnos Porque nosotros Lo hacemos Obviamente No podemos vender Por las empresas Lo que podemos hacer Es la vinculación Y sentarlos Tú haces esto Tú requieres esto Vénganse Vamos a ver Para hacer sinergias Y tercero Los promovemos En un ámbito binacional Porque The Bridge Accelerator Es un programa Binacional Totalmente Porque Gracias a los Patrocinadores Que tú conoces No sé si puedo decir El nombre El patrocinador Que tenemos El número uno Ahí Pues obviamente Es con Omar Saucedo No sé si lo puedo mencionar No sé Es una empresa Mundial Que da la confianza Microsoft Fue el que comenzó Este programa Junto con Con Ricardo Mora Con Omar Saucedo Y otros Y otras personas Que preguntaron ¿Cómo le hacemos Para ayudar A las empresas De Ciudad Juárez? Así Y fue cuando Microsoft Y otras empresas Un total De 16 empresas Que incluye Tecma La Ciudad del Paso La CIDE Este Incluye Aliados estratégicos También Que están viendo Pues esta problemática Que de construir Estas bases Para poder Para poder hacer Que las empresas Lleguen al siguiente nivel Excelente Entonces bueno Pues si tienes Un grupo Importante No solo De patrocinadores En términos monetarios Sino de conocimiento De los que Aquí están señalando Que tú estás señalando Y otros que veo Aquí en el portal Pues empresas Ya consolidadas En superación En Juárez O de organismos Líderes Que buscan Este planteamiento De consolidar Estas inversiones Que no se queden Inversiones De las que Mueren rápidamente De las que Fueron una buena idea Pero no pasó más Etcétera Sino que realmente Tenga ese Alcance De consolidación ¿No? Sí ¿Esa sería la idea? Sí, sí Y luego Aparte de consolidarse Porque de una forma O otra Los que entran Al programa De The Bridge Ya son empresas Que tienen un historial De venderle a la industria O sea No es una incubación Y tampoco es Per se Un aceleramiento Pero es una Es una Una vinculación Inteligente Es una vinculación Que 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 la industria De la maquila Dice Oye Tú les das Estas armas A los A los proveedores Pues a mí me interesa Hablar con ellos Porque se están Preparando Y mira Alejandro Algo que Que tenemos Que ahorita Desgraciadamente Va a pasar Que estamos Pues todos los indicadores Tú los ves Que tal vez Entremos en una recesión Y tal vez Ya estamos en una Pues mira No habíamos tenido Una pandemia Como la que tenemos En hace 100 años No habíamos tenido Una guerra Como la que está pasando En Europa En 70 Y no habíamos tenido Una inflación Desde que te gusta El 83 Así de este tipo ¿No? ¿Y cuál es la ¿Cuál es la Cuál es Pues básicamente La cura No la aspirina Porque no somos aspirina Pensamos que somos Somos O sea El doctor te da Una receta Para Para ganar Y es lo que Nosotros creemos Que tenemos Porque a fin de cuentas Está La educación Y el seguir Preparándose Para las empresas Es súper importante Y aparte Hacemos la vinculación Es lo que nos hace Diferentes De cualquier otro programa Que hacemos La vinculación Con las empresas Pero aparte Damos Estos cursos Basando en módulos Ah Y los cursos Los dan expertos En sus ramas Nomás déjame te digo O sea No traemos A fulanito de tal A dar un módulo O sea Traemos Expertos En la materia Por ejemplo Uno que siempre Tengo en mente Porque Su módulo La pasada generación A mí me encantó Que es protección Protección De 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 ideas Este Pues era El licenciado Cervera De ese rubio De la Ciudad de México Vino a A dar El El módulo Y Y una persona Todo el mundo Te lo juro Hasta yo estaba así Alejandro Así como que Híjole Si hubiera sabido eso Si hubiera sabido lo otro O sea Es ahí Donde Donde realmente Se ve el valor Del programa Y Y más que nada Construir Seguir construyendo Para ayudar A los negocios Locales A que tengan Este A que tengan Esto que se llama Crecimiento Inteligente Que Muchas veces Los negocios Crecen Y no saben Cómo crecieron Ya con nosotros Ya van a saber Cómo lo hicieron Y más que nada Van a tener Este sistema De soporte De nosotros Y de otras 64 empresas Nomás para Para decirte Un Cuatro Perdón Tres Este Tres números En dos años y medio En estas generaciones The Bridge Accelerator Ha ayudado A que las empresas Participantes Generen más de 45 millones de dólares En ventas Más de 400 empleos Directos Y más de dos millones De dólares En inversión A las empresas Así es el efecto De The Bridge Así es como Ayudamos a las empresas Y seguimos Tratando de ayudar Seguimos tratando De ayudar Y seguimos tratando De hacer Una palabra Que tú recuerdas Que a Humberto Álvarez Quevedo Le encantaba Ser Y a mí me encanta Porque es lo más Es lo que realmente Estamos tratando de hacer Ser Facilitadores Facilitadores ¿Para qué? Para que las empresas Cumplan sus objetivos El Bridge Accelerator Se encumbra Como ese facilitador Es lo que dirías ¿Lo concluirías así? Sí Lo concluiría Que Que tratamos De ser facilitadores Y facilitadores En En muchas cosas Tanto en conocimiento Para las empresas Como la vinculación Y la promoción De las mismas De acuerdo Bueno Y esta facilitación Va mucho más En la mecánica Administrativa Que la de Procesos industriales O Porque Más o menos Si entendí Algunos de los planteamientos Que pusiste Y del ejemplo Que dijiste de Cervera O sea Es una noción más La administración De la empresa Que incluirá Otras Perdonarias Pero no necesariamente Te metes A la producción De la empresa Nos metemos A gestión De proyectos Nos metemos A calidad Mira Este Este Esta Esta Nueva generación Uno de los instructores Y estamos muy orgullosos De que Ramiro El director De EHS De GE Healthcare Va a dar El módulo De Quality And Compliance De calidad Y compliance Que es un experto En la rama Y él da Los cursos De calidad En GE O sea Aparte que lo da Tiene maestría En lo mismo Este Yo he platicado Muchísimas veces Con él Este Y es una persona Que 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 es Impresionante Por ejemplo Para Para el último Módulo Para Para el Canvas Este Tenemos a Orman Millán Que Que es uno De Quick Match En Tijuana O sea Y una de las personas Que es el Que es el cerebro De todo esto ¿No? Que de alguna forma Este Es una persona Comprobada en el mercado Y sabe lo que está haciendo ¿No? Por ejemplo Para Este Martín Quechichan Está involucrado En el programa Para Para dar Este Algunos módulos O sea Como te digo O sea Queremos tener el top Y creo que lo tenemos Y creo que teniendo este top Pues La verdad Si ayudamos a las empresas Y luego con la experiencia Que Que tiene tu servidor Y Omar Saocedo Con la industria Creo que Hacemos una dupla Muy buena Para poder Traer Empresas a la mesa Y Que Estén involucrados Con los Con los proveedores Eso es muy importante ¿No? O sea Que no Que no Desdeñen El esfuerzo Que hacen estas empresas Sino Que sean Tomados en cuenta En serio ¿No? Vamos a decirlo De alguna manera Y Sabes Algo bien importante Que se ha quedado Te voy a mencionar Muchas veces A Humberto Porque La verdad A mí Humberto Me enseñó Muchísimas cosas De por ejemplo Facilitación Y todo esto Pero Pero también Una vez Humberto Me dijo Oye Agustín Tenemos que hacer Las cosas Más rápido Porque una decisión Nuestra Puede Puede Afectar Millones de dólares A una empresa Y miles de trabajos Y ese mismo Ese mismo Este Estilo Lo llevé Al Bridge O Elías Chacón Lo llevó Al Bridge Ahí está Maite Rodríguez También Y luego está Omar Saucedo Y Brenda Y Brenda Brenda Ruiz Que traen Esta misma forma De trabajar De que Estamos conscientes De la responsabilidad Que tenemos De acuerdo Bien Este Tengo que hacer Corte comercial No me ha dicho nada Arturo Pero déjame le digo Porque ya faltan Quince a las cinco Sí A ver Arturo Si me confirmas Ahí que estamos Ya para corte Sí Vamos a corte comercial Y regresamos Al último segmento Va 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 Unos segundos Bien Ahí ya debemos Estar en el corte Comercial Y este Y bueno ¿Cuánto tiempo Tiene llevándose A cabo Los ejercicios De Bridge Accelerator? Tiene Tiene Van Esta sería La séptima generación Son dos generaciones Por año Entonces Son ya dos años Y medio Empezando Este El tercero Este Y como te digo O sea Es un programa Que no es nuevo Ya es un programa Comprobado Por los resultados ¿No? Y que a fin de cuentas Pues como te digo Nos gusta ser Los facilitadores Para las empresas Y nos gusta Verlos Que les va bien Porque a fin de cuentas Si les va bien a ellos Nos va bien a todos Ya estamos Necesitamos pensar En grande O sea Como dijo Chicharito Piensa en cosas Esas fregonas Y háganlas O sea Este Ahí el El secreto ¿No? Pensarlas Pero no más Pensarlas Sino hacerlas También Y es lo que Creo que El equipo Que conformamos Liderado por Omar Saucedo Creo que Ahí estamos ¿No? Super Super Ahora Ahora ¿El organismo Recae En En Sí mismo O En Microsoft O En Hub En Tech Hub Mira Estamos Estamos Arropados Por El brazo De Filantropía De Technology Hub Que es Fundación Excel Y a fin Y a fin De cuentas Cuando Cuando Los Empresarios Pagan Su Entrada Al Al Programa Este Que La verdad Es una Cantidad Muy mínima Comparado A otros Programas Porque Solamente Es de Dos Mil Quinientos Dólares Comparado Con Diez Mil Por Persona Que Otros Programas Que No Hacen Ni La Mitad Que Nosotros Hacemos Pues Aparte Es deducido De Impuestos Porque Va Una Asociación Civil Estamos Arropados Por Fundación Excel Arropados Por Technology Hub Y Pioneers 21 Lo Que Era The Hub Of Human Innovation En El Paso Ok Ok Si Si lo Conocí Entonces De alguna Manera Bueno Tienes Esa Operación Binacional Y Tienes Ese Grupo De Pues Más Que Patrocinadores Quien Respalda El Proyecto Aquí Exactamente Y Si Puedo Decirte Quienes Lo Respaldan Estamos Hablando De Compañías Mira Mira De Mexico State University O sea Un Centro De Innovación La La Compañía De Electricidad Del Paso Este Este The Hunt Family Foundation Desarrollo Económico AC Aquí Localmente Detroit Axel Workforce Solutions Westar Bank High Desert Capital NTD Net Y La Nogalera Son Los Patrocinadores Que Tenemos O sea Aparte Los socios Estratégicos Que Tenemos O sea Estoy Muy Orgulloso La Que La Secretaria De Relaciones Exteriores O sea El Consulado De México En El Paso Mauricio Ibarro Ponce De León Y Mariana Barraza Mitchell Nos Apoyan El Consulado De Estados Unidos Aquí En Juárez También El Consul También Paso El Norte Community Foundation Mario Porras Que Siempre Apoya Los Esfuerzos Binacionales Y Una Empresa Que Se llama Barracuda Que Es Nuestro Brazo De Relaciones Públicas En La Vecina Ciudad Pues Son Los Socios Estratégicos Que Siempre Están Al Pendiente De Nosotros Y Obviamente Le Un Poquito Más Vistosos Para Que Vea La Gente Lo Que Se Hace En Technology Hub Y En Especipio The Bridge Accelerator Excelente Ya Estamos Al Aire Nada es Comentarlo Porque Regresamos A Hace Un par de minutos Que estabas comentando Los nombres de los organismos Este ¿Tú qué considerarías que a Juárez aparte de ese segmento más administrativo que le pueden ayudar a exaltar a la empresa le falta o sea te lo pregunto por lo siguiente el tema este de la ley de proveeduría traerá colación discusiones relativas al financiamiento ciertamente seguro muchas empresas pues pueden yo no creo que pueda decirse que es un solo el factor que las hace no o crecer o desarrollar más proveeduría o lo que sea o sea es multifactor el asunto no porque pues bueno porque si puede ser algunas cuestiones de tipo administrativo que no tengan culturalmente estructural las empresas o pueden ser conocimientos técnicos en la parte productiva o puede ser capacidad de negociación o puede ser financiamiento puede ser muchos y pueden ser en conjunto pero este en la experiencia de lo que han visto y lo que comenta por ejemplo la industria maquiladora pues qué es lo que ustedes considerarían este tiene pesos más relevantes o sea puede haber mil temas que sean los que inducen a que no tengamos una participación más amplia y te reitero el matemático aritmético es uno importante a considerar pero aparte otros quizá también depende de qué área preguntas se la maquila pero tú ves por ejemplo el financiamiento como uno que tiene tema conflictivo en México mira hasta como lo dijiste hasta tú mismo estabas pues sí pero pero mira ahí gracias a Elías Chacón este estamos haciendo unas muy interesantes alianzas estratégicas hace poquito dio hijo y Elías me va a regañar ahorita me va a mandar un mensaje ¿no te acordaste de un tema que tuvimos con un banco que está empezando a ofrecer porque hay bancos que sí ofrecen préstamos con tasas muy favorables pero también este Elías está generando un programa de inversión que básicamente se va a poner en se va a poner en práctica esta próxima generación porque les vamos a ayudar a las empresas a construir su perfil financiero porque ¿cuántas veces una empresa requiere inversión y les pregunta tu perfil financiero ¿dónde está? y es una de las cosas que vamos a hacer que estamos empezando a hacer que conocemos la que es lo que estamos empezando perdón que estamos empezando a hacer estas sinergias con bancos con con casas con casas que se dedican a este tipo de cosas y Elías la verdad para esto Elías es el experto y pero sí estamos haciendo esfuerzos para poder llevarles no no más financiamiento no más porque a fin de cuentas pues sabemos que no más es de financiamiento sino también del capital humano yo creo que eso es algo que mencionaste al principio que es muy importante pero sí estamos teniendo programas de este tipo ahorita no me acuerdo de ellos de hecho se me hace que Elías hasta me mandó un mensaje diciendo esto ¿no? este sí que programas que vamos a adoptar esta nueva generación no me acuerdo bien de ellos pero Elías está bien pero sí hay un tema ahí que consideran digo yo he visto en el análisis que yo he hecho en lo personal yo he visto por ejemplo el asunto del financiamiento común o crucial incluso ante Conducef por ahí de dos mil que fue dos mil este cuatro presentamos ante su consejo constructivo un estudio muy básico que se hizo y decía uno de los puntos del financiamiento decíamos la banca pues no presta y hoy platicando con Daniel Becker el presidente nacional de la asociación de bancos de México de México pues me dice bueno es que Alex también tienes que entender que hay reglas que nos imponen que no nos permiten prestar y es muy cierto eso o sea no nomás es un asunto voluntario de los banqueros sino también realista de entender el sistema normativo que permea en su país y luego encima la prima de riesgo sucede que para que un banco recupere un crédito por ejemplo tiene que ejercer un juicio que por el sistema de coordinación judicial que hay en el país recae en el poder judicial del estado aplica el código de procedimientos de civiles del estado y te dura ahí unos años entonces esa tardanza provoca que la prima de riesgo sea mucho más grande y el financiamiento sea caro y complicado pero ese es uno de los temas el costo del dinero es alto en México el costo del dinero es alto pero ahí es donde nosotros estamos haciendo alianzas estratégicas con por ejemplo no sé si puedo mencionar el banco la verdad fue uno de los bancos que se acercó con nosotros y nosotros tenemos la capacidad de prestar y la gerente de este banco llegó con nosotros y hasta dio una conferencia de esto mismo a la comunidad de The Bridge ya estamos haciendo esos lazos estratégicos para qué para ayudar a las empresas que se graduaron y a las empresas que están involucradas con The Bridge y Elías se está preocupando de hacer más alianzas estratégicas especialmente con estas casas de financiamiento de Jaime Campos estamos platicando con él sobre qué puede hacer el estado en materia de ver qué podemos hacer para mejorar ya sea en la sesión esa ese era el segundo tema con este Torri y la Comisión de Economía ¿no? Sí ¿qué puede hacer el estado? y yo pues meterle lana a desregular el estado Chihuahua en el año 2003 en el Doing Business que hace el Banco Mundial representado por Juárez estaba en tercer lugar a nivel nacional de los estados más competitivos para abrir negocios hoy en día estamos en el 27 y lo único que ha pasado para degradarnos de esa manera en los últimos 19 años es que no nos me olvidó un maldito dedo en una maldita ley en un maldito presupuesto para que las empresas se abran automáticas en vez de tener que yo ir allá donde trabajas tú abajo a desarrollo urbano arriba más bien o tener que ir al registro público de la propiedad a darme una vuelta eterna y que manualmente escaneen los papeles o sea es impresionante que todavía no yo diría debería estar escribiendo entonces con máquina de escribir de martillo porque no son capaces de evolucionar tecnológicamente y a mí me impresiona que los gobiernos estatales se cuestionen qué podemos hacer pues su trabajo nada más ¿no? en realidad es impresionantemente ofensivo que en este país haya un estado como el de Chihuahua con tanta industria con tanta inversión y te tardes lo que te tienes que tardar para abrir una empresa en este país en el estado ya en la federación con el cuento de las firmas electrónicas olvídate y en el municipio pues peor ¿verdad? entonces la sobre regulación en México en este momento está generando una afectación tan grave Agustín como la el éxodo de empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores se están vendiendo en Nueva York entonces cuando si esas empresas con esas capacidades financieras se van porque no jala la situación regulatoria en México imagínate las chiquitas para abrir un proyecto ahí en desarrollo urbano bueno hay un paréntesis súper rápido yo sé que ya estamos llegando a la hora pero dándole crédito a una persona no sé si te acuerdas de Abel Ayala que era el director de MIPIMES ahí en la Dirección General de Desarrollo Económico él hizo un trabajo que Elías también vamos a mencionar mucho Elías porque también trabajó mucho este pues por fin se hizo realidad el SARE el Sistema de Apertura Rápida Empresarial aquí en Ciudad Juárez somos uno de los pocos municipios que tuvo el SARE y ahorita no quiero decir nada en contra lo le cambiaron un poquito le dicen otra le dicen otra de otra forma la administración local pero eso fue de la administración pasada que el IAS lo manejaba y lo antes de Abel Ayala pero Juárez si tiene los mecanismos de que tú en dos días ya puedes tener su empresa jalando no he logrado ver una empresa que en Ciudad Juárez ahora en ese lapso de tiempo el SARE existe desde 2005 pero si si pero no lo ponían en pie no lo ponían en acción desarrollo urbano no te puedes soltar un permiso o sea normativamente no te puedes soltar un permiso rápido hay un tema ahora el SARE es un programa de excepción este el problema es que por qué por excepción tengo que tener un trato especial pero bueno es un programa para es un tema para otro programa no pero donde contactan a Bridge Accelerator nada más para que cierremos el programa mira mira nos pueden muy fácil nos pueden contactar por correo electrónico me pueden contactar a mi industry i n d u s t r y arroba t guión medio hub punto m x y pueden contactar al al teléfono seis cinco seis seis once 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 y preguntar por tu servidor o por ya ya hicimos famoso elías y preguntar por elías también este elías chacón este para poder este cualquier información cualquier la página internet ahorita estamos tratando de regenerar la página internet yo creo que estás viendo la la que es anteriormente pero pero todavía tiene muy buena información para que la gente pueda ver qué es y este estamos a la orden ahí technology hub en oficina g103 y elías me parece que está en la g107 sale vale perfecto agustín muchas gracias por tu apoyo gracias arturo en cabina y nos escuchamos el día lunes en punto de las cuatro de la tarde que en paz descansen nuestros compañeros de mega radio es una lástima que esté pasando esto en méxico y en cuares tendremos que trabajarlo también con este tipo de proyectos de desarrollo económico gracias agustín gracias a todos buena tarde agradecemos de lunes a viernes de 4 a 1300 correo negocios.m www.solo.negocios www.facebook.com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios